Hola amigos y amigas, soy Yas y el día de hoy les traigo otro mini taller para hacer en casa en estos días de cuarentena. Espero se encuentren muy bien y recuerden, es muy importante no salir de sus casas. El día de hoy vamos a hacer marmoleado. El marmoleado es una técnica de impresión que consiste en que la pintura se queda flotando para después transferirse a una superficie que puede ser papel o tela. El nombre proviene de la mezcla que se hace con las pinturas que da un efecto similar a la textura del mármol. En México se le conoce como marmoleado, sin embargo he escuchado que en diferentes países de Latinoamérica y también en España le dicen marmoleado. Existen diferentes tipos de marmoleado. El marmoleado que yo utilizo para mis talleres es uno donde se utilizan pinturas sintéticas, ya que estas quedan mejor en los textiles. También está otro tipo de marmoleado que es conocido como el turco o bueno mejor conocido como el brú. En este se utilizan pigmentos naturales y bueno es muy importante mencionar que tanto en el brú como en el de pinturas sintéticas se utiliza una base que es lo que se conoce al agua donde flotan las pinturas que se hace a través de una goma espesante que se utiliza en la industria alimenticia y que hace justo que el agua sea más densa para que la pintura flote. Quienes ya han tomado el taller sabrán que la técnica es un poco complicada, se necesitan materiales muy específicos que incluso no venden todos aquí en México y también bueno si se necesita un poco más de práctica para llevarlo a cabo. Es por eso que hoy vamos a hacer otro tipo de marmoleado que es el suminagashi. El suminagashi es una técnica de marmoleado japonés y en este lo que caracteriza al suminagashi es que se utiliza como base pura agua. Entonces es muy fácil de hacer y también los pigmentos que se van a utilizar son algunos que vamos a tener en casa. La diferencia con el suminagashi y con las otras dos técnicas de las cuales les hablé es que la pintura queda un poco más tenue, bueno el resultado es más tenue, se controla menos la pintura sobre el agua, por eso es que no se pueden crear todos los patrones que nosotros marmoleados si se puede, pero la ventaja es que se puede hacer muy fácilmente, los materiales son muy fáciles de conseguir y además es muy divertida. Bien, pues vamos a empezar con este taller que le he puesto suminagashi desde casa. Los materiales son los siguientes, van a utilizar pigmentos que tengan en casa como por ejemplo acrílico, yo tengo este tipo de acrílicos, pero también pueden utilizar el polité que es más común, también pueden utilizar el óleo, en el caso de que tengan óleo es muy necesario que tengan aguarrás. Vamos a necesitar alumbre, si tienen, que es esta piedra que seguramente en casa tendrán, ya que se llega a utilizar como desodorante, pero si no el sustituto puede ser sal de cocina. Vamos a necesitar recipientes, cualquier recipiente que tengan donde mezclar la pintura. Vamos a utilizar pinceles, vamos a utilizar también, igual otra vez esta esponjita para lavar trastes, jabón para lavar trastes, líquido, agua y hojas. Pueden utilizar las hojas que tengan en casa, yo en este caso tengo algunas de colores, pero es muy importante decirles que si tienen hojas de colores, utilicen los más claros. También pueden utilizar las hojas comunes, las de bond, que se utilizan para la impresora, cualquier hoja que tengan. Vamos a necesitar una charola o bandeja donde vamos a meter el agua. En este caso yo utilizo estas charolas que son las que usamos en los talleres. Sin embargo también hay otro tipo, pueden usar estas. Nada más una recomendación, si lo van a tomar de la cocina, por favor después que acabe esto de la cuarentena lo reponen, porque al momento de que ustedes introducen pigmentos en este tipo de charolas, ya no se puede utilizar para la cocina. Ténganlo en cuenta. Para que la pintura fije correctamente en el papel, es muy importante utilizar un mordiente. El mordiente es una sustancia química que hará que la pintura fije correctamente. Podemos utilizar dos. Tenemos alumbre, que ya les había mencionado, o sal de casa. Pueden utilizar cualquiera de los dos. Yo en este caso voy a utilizar la alumbre. Aquí tengo ya un alumbre que hice, que trituré con un martillo, con ayuda de un martillo. Voy a tomar una cucharada de alumbre. Aquí tengo un litro de agua. Esta agua está previamente calentada. Y lo que voy a hacer es que voy a dejar caer. Y miren lo que pasa. Lo voy a mover. Esta agua, como les digo, ya estaba caliente. Esto se debe de hacer con un día de anticipación, para dejar reposar. Bien, aquí yo ya tengo uno que había hecho anteriormente. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a quitar esto. Y con mi esponja voy a... Introducirla en... Voy a exprimir un poco el exceso. Y voy a remojar el papel. Creo que le estoy echando mucho, un poco menos. De forma que quede todo correctamente, bien distribuido. Ahora, aquí puedo tomar una pluma y marcar de qué lado es mi frente. En este caso el frente no lo marcan, marcan la parte de atrás. Y entonces sabrán que el frente es el que tiene el mordiente. Y van a hacer eso con cada uno de sus papeles. Bien. Lo que pueden hacer aquí es ponerlo en una superficie plana y poner un plástico con peso encima para que se quede bien aplastado y no se arrugue. Si quisieran hacer esta técnica en textil, se tiene que aplicar cuando está recién hecho el líquido. Entonces, yo meto mi tela que es 100% de algodón. Y la voy a dejar ahí. Puedo meter otro pedazo. Y se debe de quedar no más de media hora. Después se saca, se enjuaga y se deja secar. Para preparar los pigmentos vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar uno de los recipientes que tenemos destinados para ello. Y voy a introducir un poco de pintura. Y después un chorrito de agua. Muy poca. Algo así. Voy a tomar mi pincel. Y voy a mezclar bien. No debe de quedarme muy aguada. Generalmente se utiliza una textura más... Tipo leche en el marmoleado. Pero aquí nos debe de quedar muchísimo más espesa. Entonces le voy a poner un poco más de pintura. Esto es porque de por sí la técnica va a hacer que el papel quede un poco más tenue. Entonces si lo dejamos muy aguado, se va a ver menos. Bien. Aquí está el acrílico. Ahora voy a preparar el óleo. Voy a tomar un poco de óleo. Y vamos a necesitar algo, como les había mencionado, para hacer que se disuelva. Que es el aguarrar. Y voy a echar un chorrito igual, muy poco. Un poquito más. Y con mi pincel voy a mover. Me debe de quedar igual una consistencia no muy aguada. Más o menos así. Otro elemento que vamos a utilizar va a ser un dispersante. Y para hacer esto vamos a tomar un poco de agua. Yo estoy usando más o menos esta cantidad. Y con mi pincel, el que voy a utilizar justo para el dispersante. Voy a poner una gotita nada más de jabón. Y le voy a mover. Y voy a dejar que se quede igual reposando. Bien. Vamos a empezar. Voy a empezar con las pinturas acrílicas. Y con la sustancia que hice como dispersante. Entonces, bien. La idea aquí es que ustedes con un pincel pongan el acrílico y el otro va a tener el dispersante. Voy a tratar de quitar el exceso. Y bien. Voy a poner ligeramente una gota. Y vean lo que pasa. Ahora vean lo que pasa cuando pongo el dispersante. Y esto lo puedo hacer una y otra vez. Puedo dejar un poco más de tiempo el pincel para que el círculo se haga más grande. Lo que caracteriza al suminagashi son los círculos concéntricos. Aquí no se puede hacer como ya les mencionaba muchos patrones. Este es como el más común. Si ven que, por ejemplo, le empieza a faltar un poco, pueden recargar. Y dejar que siga. Aquí también. Y como les comento, lo pueden hacer una y otra vez. Y vean lo que va pasando. Se va a generar una especie de patrón. Bien. Bien. Bien, pues aquí ya tengo lo que se formó como una especie de marmoleado. Pero, bueno, si vieron que yo estaba haciendo círculos, después ya nos hicieron círculos. Porque aquí se mueve un poco la charola. Entonces, bueno, si a ustedes no se les mueve su charola, pues igual sí van a quedar los círculos. Les voy a poner ahora la hoja que previamente ya le había puesto el mordiente. Y la voy a dejar que absorba. Bien. Sí se vale dar unos golpecitos porque luego hay hojas que no es tan fácil que absorba. Miren. Pasa esto. Si ven que escurre un poco la pintura, en algunos lugares podemos hacer aquí, usar agua. Bien. Y miren. Vamos a dejarla que seque. La podemos dejar, de preferencia las hojas se tienden con unas pinzitas en algún lugar para que no se arruguen tanto. Verán, el agua quedó un poco sucia. Entonces, es muy importante que tomen una hoja y la ocupen también para limpiar. Miren. De hecho, esto quedó muy padre también. Bien. Ahora voy a utilizar dos colores más el dispersante. Pueden usar los colores que ustedes quieran, siempre y cuando los preparen como lo hicimos. Entonces, bien. Voy a empezar con el rojo. No se ve tanto, pero una vez que se empiece a abrir se va a ver más. Luego el azul. Bien. Bien. Pues voy a poner mi hoja. Lo voy a poner de este lado que es donde tengo más pintura. Dejo caer. Y unos golpecitos. Recuerden que estas hojas ya previamente tenían por diente, entonces debe de quedar mejor. Bien. Miren, ya vieron aquí lo que pasa. Escurre un poco, pero no pasa nada. Eso es algo muy normal. Con un poco de agua lo vamos a quitar. Bien. Aquí tengo todavía mucha pintura y entonces se puede aprovechar. Le voy a soplar un poco. Y miren, si se dan cuenta, ahí hay algo que puede verse bien en papel. Bien. Voy a poner otro papel. Y miren, este quedó muchísimo más terno, pero tampoco se ve mal. Bien. Ahora voy a hacer una prueba con el óleo. Le he puesto un poco más de óleo porque estaba muy aguado. Y vamos a ver qué pasa. Voy a usar otra vez el dispersante con jabón. Miren. No sé si se alcanza a ver en la cámara. Yo sí lo veo. Pero es un poco, es muy tenue. Bien. Yo lo quiero sacar hasta ahí. Antes de que se me empiece a cerrar y hacer una forma rara. Voy a poner el papel. El óleo queda bastante bien. Miren. Solo que se corta un poco en estas partes, pero bueno, es parte del efecto del mármol. Ahora voy a hacer igual una prueba con óleo, pero quiero probar otro papel. Como les comentaba, ustedes pueden usar los papeles que tengan a la mano, no necesariamente cartones, puede ser papel bombón, lo que tengan. Yo quiero probar aquí un papel que se usa para encuadernación, que se llama papel secante, que es de algodón y absorbe inmediatamente. Bien. Aquí ya tengo las formas y voy a poner mi papel secante, que es este. Lo tengo cortado así. Y quiero que vean lo que pasa luego, luego que lo meten. Justo como es absorbente, ya vieron, absorbió inmediatamente la pintura. Ahora voy a probar otra vez el óleo, pero esta vez vamos a hacer un cachito de tela de las que pusimos a mordentar. Lo voy a hacer rápido. Solo para que vean el resultado. Como les he mencionado, el resultado no es el mismo al que se hace con la otra técnica que usualmente yo practico. Pero bueno, algo sale. Miren. Incluso se ve bien, se ve bastante tenue, pero es bastante visible y se ve bien. Voy a hacer una última prueba con la pintura acrílica negra y con el dispersante. Voy a usar un papel claro. En este caso el amarillo. Bien, voy a usar un papel claro. Bien, voy a sacarlo. Quedó, bueno, se escurró un poco el negro, pero le voy a echar agua para quitar ese exceso. Bien, aquí hice otra prueba. Voy a probar con otro papel. Y listo. Bien, voy a aprovechar que tengo mi agua así ya muy sucia para hacer otra prueba. Pero esta vez voy a mezclar los colores. Bien. Bien, ahora voy a sacar esta prueba que hice. Si vieron, moví aquí con un palito para que se mezclaran más los colores. Pongo mi hoja. Y saco. Bien, este quedó muy, muy padre. Bien. Estos son algunos de los resultados que obtuvimos. Como pueden ver, hay diferentes texturas, colores y patrones. Bien, pues espero les haya gustado este mini taller. Por favor, mándanos los resultados de lo que ustedes hicieron a nuestra página. Díganos qué pigmentos utilizaron para ver cuáles son las diferencias. No olviden que tenemos pendiente un taller de marbolado, textilio y encuadermación. En cuanto acabe esta cuarentena, que esperamos que sea muy pronto, pues les estaremos dando fechas. Por mi parte es todo y espero se encuentran muy bien. Saludos. Saludos. Gracias por ver el video.